Los tanques vacíos en las estaciones de servicio de Córdoba ya se sienten las consecuencias del paro de 72 horas del transporte de combustible. En algunas se queda nafta ni gasoil y en otras se acabará en horas. Conflicto en combustión. Los camioneros ratificaron la medida a pesar de que el gobierno amenazó con aplicar la ley de abastecimiento y decretó la conciliación obligatoria. Pablo Moyano dijo que Vudú salió del sarcófago. ¡Cumbre borrascosa! En la reunión del G20, el premier británico le pidió a Cristina Kirchner que acepte el resultado del referendo en Malvinas. La presidenta argentina le ofreció una carpeta con resoluciones de la ONU, pero Cameron no la aceptó. La búsqueda del tesoro. Faltan horas para la llegada del invierno y los que no tienen gas natural sufren aún más el frío. Las garrafas sociales no se consiguen ni en los barrios ni en el Gran Córdoba. Y donde sí hay, cuestan más de lo acordado. ¡Alerta contagiosa! La gran cantidad de demanda por las enfermedades respiratorias no sólo colapsó los hospitales, sino a sus empleados. El CEP decretó el estado de alerta, aludiendo falta de personal. Confesiones de verano. El obispo de Merlo quedó en el centro de la polémica al conocerse unas imágenes donde se lo ve junto a una mujer en una playa mexicana. Un señor Vargaló dijo que no era él, pero luego lo reconoció. El Vaticano estudia sancionarlo. Para llegar a la gloria, los hinchas de Instituto hacen cola desde la madrugada. Quieren conseguir alguna de las 20.000 entradas para el partido del sábado contra Ferro, donde el equipo de Córdoba puede lograr el ascenso a primera. ¡Suscríbete al canal!